Este niño, la abuela le da un guanajo para que vaya a venderlo, un guanajo, los que somos cubanos sabemos que es el pavo, sale con su guanajo a venderlo y empieza a tocar de puerta en puerta, y no lo vendía. Y finalmente llega a una casa y la puerta estaba abierta. La sombra le acaba de decir, no hay nadie aquí. Se mete en la sala, no hay nadie aquí, no le responde nadie, sigue. Y así se la va metiendo, y no hay nadie aquí, no hay nadie aquí, hasta que llega al cuarto. En el momento en que llega al cuarto, la dueña de la casa tenía un amante. Y en el momento en que el niño llega con el guanajo, se forma un lío y un ruido y sale el amante para un lado y empujan al niño y empujan al guanajo y caen en un armario, en un clóset, el niño, el guanajo y el amante, los tres juntos. Hay un silencio y ellos en la oscuridad le dicen el niño al amante, Señor, le vendo el guanajo. Dice el amante, ¿para qué quiero yo un guanajo? Y dice, a mí no me importa para lo que usted lo quiere. Pero si no, me lo compra, grito. Dice el hombre, ¿cuánto tú quieres por el guanajo? Dice el chiquito, 10 pesos. El hombre se mete la mano en el bolsillo y le damos 10 pesos y coge el guanajo. Hay una pausa y le dice el chiquito, le compro el guanajo. Me acaba de vender el guanajo porque me lo quiere comprar ahora. Dice el chiquito, si no, me lo vende, grito. Dice el hombre, ¿cuánto me da? Dice el chiquito, 15 centavos. El hombre no quiere ponerse a discutir con él en una situación como esa. Coge el guanajo, se lo da muy tranquilo. Y coge los 15 centavos que el chiquito le da. Hay una pausa y le dice el chiquito, le vendo el guanajo. Dice el hombre, ¿me lo acabas de comprar? ¿Para qué me lo quiere vender otra vez? Dice el chiquito, si no, me lo compras, grito. Dice el hombre, ¿cuánto quieres por el guanajo? Dice el chiquito, 20 pesos. Si no, me lo compras, grito. El hombre se mete la mano en el bolsillo, saca 20 pesos, se lo da al chiquito. Y coge su guanajo. Dice el chiquito, le compro el guanajo. Dice el hombre, ¿te ha visto, cara? Me lo acabas de vender ahora mismo el chiquito, pero se lo compro. Y si no, me lo veis, negrito. Pero bueno, está bien. Y en ese momento se va el esposo de la señora, se abre el armario, el niño sale corriendo con su guanajo, sus 30 pesos, y llega a su casa. Y le dice la abuela y dice, abuela, mira para esto lo que hice con el guanajo. Y le empieza a contar la abuela toda la historia. Dice, me he ganado 30 pesos y tengo el guanajo aquí todavía. Mira, se lo quité al hombre. Dice la abuela, así es que eso fue lo que usted hizo con el guanajo. Pues vaya a la iglesia a rezar. ¿Cómo usted va a hacer eso? Usted no sabe que eso es un pecado. Vaya a la iglesia y reza ahí. Y vaya y confíese en ese primero. Y el chiquito va para la iglesia a confesarse. Llega al confesionario, se arrodilla y le dice al cura. Dice, padre, yo tengo un guanajo. Dice el cura, ¿vas a seguir jodiendo con el guanajo?